Capítulo 6 Vengo a devolverle el brazalete que llevé anoche señor Richardson dijo Marian. ¿Puedo escoger las joyas que llevaré esta noche? Por supuesto señorita Lyndon contestó el señor Richardson. ¿Prefiere un collar o un broche? Creo que voy a necesitar un collar contestó ella. Mi vestido es de seda color turquesa y creo que un collar de turquesas quedaría muy bien con él. Estoy seguro de que sí dijo el señor Richardson. Abrió la caja fuerte y sacó varios estuches de piel que contenían una docena de collares diferentes. Había tres collares de turquesas, uno adornado con brillantes, otro con perlas y un juego en el que se habían combinado las turquesas con rubíes y zafiros. Estaba tratando de decidir cuál se pondría cuando se abrió la puerta y Mariano yo aún la callo decir. He traído las llaves de Paradise Row señor. Gracias Clements contestó el señor Richardson. Cuélguelas en el tablero si me hace el favor. Marianne sonrió con secreta satisfacción al pensar que Yvonne Bubrey había tenido que dejar la casa de Paradise Row y el conde se había librado de ella. La historia del incendio había recibido publicidad, primero en una exclusiva del The Courier y después había sido copiada y repetida por otros periódicos. También había circulado una caricatura del duque y de Yvonne. El fuego fue atribuido a un bromista o a algún grupo de chiquillos traviesos cuando se supo que había empezado por unos cohetes que se habían prendido en el sótano. Todo ello había provocado gran interés entre el público y Marianne estaba segura de que por reacción, ante la publicidad de lo sucedido, el conde había retirado su protección a Yvonne Bubrey. La duquesa no se sentía bien y Marianne fue a su habitación para decirle que iba a cabalgar al parque acompañada por un palafrenero. «Pareces muy feliz querida niña» dijo la duquesa que era muy observadora al ver el rostro sonriente de Marianne. «Hace un día muy hermoso señora y sólo quisiera que se sintiera usted mejor. Trataré de levantarme para la hora de comer» contestó la duquesa. «Pero si me supone demasiado esfuerzo tendrás que perdonarme. Si no se siente bien vendré a comer con usted aquí». «Averigua qué está haciendo Durwin» contestó la duquesa. «Pero entonces» agregó con una exclamación. «Pero claro, me había olvidado. Me dijo que iba a Chiswick para asistir a la pelea que va a celebrarse allí por la tarde en el parque Osterley. «Entonces comeremos solas» contestó Marianne. Salió de la habitación de la duquesa y bajó a toda prisa la escalera. Su caballo era un brioso vallo que la esperaba ya en la puerta principal. Al salir vio parado afuera el carruaje del conde. Iba tirado por los caballos negros y ella se acercó a acariciarles la nariz pensando que sería difícil encontrar un cuarteto de caballos que pudiera compararse a aquel. «Me olvidé preguntarte» oyó la voz del conde decir a su espalda, «¿Qué tal conduces ya el carruaje?» No lo había oído acercarse. Marianne se volvió y lo encontró de pie junto a ella. Marianne sintió que su corazón latía como loco al verlo. «Abby está muy satisfecho conmigo» contestó ella, «y usted me dijo que hay pocos cocheros que puedan compararse con él». «Si Abby está satisfecho» dijo el conde, refiriéndose a su cochero principal, «entonces debes ser muy buena». «Supongo que un día querrás probar tus conocimientos conduciendo estos caballos». «¿Podría hacerlo?» preguntó emocionada. «Sería el mejor regalo que podría usted hacerme. Entonces debemos fijar una fecha para que te lleve yo en uno de los carruajes» sonrió el conde. Marianne pensó que él la estaba tratando mucho más amablemente que hasta entonces. «Perdone, ¿es usted la señorita Lindon?» les interrumpió una voz. Volvieron la cabeza y vieron a un anciano que parecía un tendero respetable. «Sí, soy la señorita Lindon» contestó Marianne. «Perdone si la molesto señorita» dijo el hombre, «pero el caballero me dio su nombre como garantía para estas compras y como mi negocio es pequeño no puedo darme el lujo de tener cuentas pendientes». «¿De qué se trata?» preguntó Marianne intrigada. «Es una compra de cohetes señorita». Marianne contuvo la respiración. «¿Cohetes?» oyó al conde preguntar «¿Quién los compró?» «Fue al principio de la semana pasada señor» contestó el tendero. «Fueron comprados por un tal señor Thornton, pero como él no llevaba dinero me dio el nombre de la señorita Lindon como garantía y como me dijo que ella vivía en la mansión Staberton. Pensé que no había peligro de perder el dinero si le entregaba los cohetes. «¿En qué fecha fue eso?» preguntó el conde. «Había algo tan amenazador en su tono que Marianne se sintió aterrorizada. Fue el 6 de junio señor» contestó el tendero entregándole la factura. El conde pagó al tendero y sin esperar a oír su agradecimiento se encaminó hacia la casa dirigiendo a Marianne una breve mirada al hacerlo. Ella comprendió sin que él tuviera que decirse lo que esperaba que le siguiera y lo hizo sintiéndose como quien va hacia el cadalso. Le siguió hasta la biblioteca en donde después de cerrar la puerta el conde se quedó mirándola con furia. «Quiero una explicación». Estalló por fin el conde. «Lo hice para salvarlo» balbuceó ella con voz imperceptible y sintiendo que su corazón palpitaba violentamente. «¿Para salvarme?» preguntó el conde. «¿Qué quieres decir con eso? Lady Isolde había pagado a un periodista para escribir algo desagradable sobre usted. ¿Qué estás diciendo?» preguntó estupefacto. «Todo esto es incomprensible». «Es cierto» dijo ella con aire apenado. «Encontré al señor Nicolás Thornton en el jardín la noche en que el príncipe regente cenó aquí». «¿Nicolás Thornton?» «¿Quién es ese hombre?» «Un redactor de The Courrier. ¿Dices que estaba en el jardín?» «¿Por qué no llamaste a los criados para que lo echaran?» «Porque me dijo que Lady Isolde le había pagado diez soberanos para informar al público a qué hora se iba ella de la mansión en Staberton. Y que ella intentaba marcharse mucho más tarde que los demás». «¿Me estás diciendo la verdad?» preguntó el conde. «¿Por qué iba a mentir?» preguntó Marianne. «¿Por qué te interesaba tanto lo que iba a escribir ese hombre?» Lady Isolde pensaba que así le obligaría a usted a proponerle matrimonio y lo mismo pensaba el periodista. «¿Por qué utilizasteis los cohetes?» dijo el conde con voz cargada de desprecio. «Yo le pagué el doble de lo que Lady Isolde le había prometido tartamudeo Marianne». «Pero él necesitaba una historia y estaba decidido a conseguirla». «Entonces supiste que el duque de Renlac estaría con Mademoiselle Gubre» dijo él asombrado. «¿Cómo te enteraste de eso?» «Oí algo que el duque dijo en los jardines Vaxal» dijo ella en un susurro. «Los jardines Vaxal» dijo él casi a gritos. «¿Cuándo fuiste a ese lugar, Cle?» «Cler me llevó allí una noche». «¿Por qué?» le preguntó a Bocajarro. «Ella sabía que yo quería escuchar a la señorita Gubre. ¿Así que te habías dado cuenta de que ella tenía cierta relación conmigo?» «Sí». El conde apretó los labios y Marianne comprendió que él estaba viendo con toda claridad lo que había sucedido. Se hizo un silencio en el que Marianne sentía retumbar los latidos de su corazón. Pero súbitamente el conde descargó un terrible puñetazo sobre el escritorio. «¡Maldita sea!» exclamó. «Es inconcebible que tenga que soportar que curiosees y te entrometas en mi vida privada». «¿Cómo te has atrevido a intrigar con un vulgar periodista?» rugió él mirándola con ojos asesinos. «Lo... lo hice para salvarlo a usted». «Cuando quiera que me salves de algo, cuando necesite tu ayuda, te lo haré saber», exclamó el conde casi a gritos. «Mientras tanto no te metas en mi vida ni en mis asuntos privados». «¿Es intolerable, absolutamente intolerable que me encuentre sometido a este tipo de conducta de una jovencita que vive bajo mi mismo techo, una jovencita que debía tener la decencia y la modestia suficiente para no pensar siquiera en un mundo en el que no tiene nada que hacer?» Su voz evidenciaba que había perdido ya todo control. «Desde que te conozco has demostrado una malsana y desagradable preocupación por temas que no son de tu incumbencia y que serían insoportables para alguien con la menor sensibilidad». «Todo lo que puedo decir es que estoy escandalizado con tu conducta y te puedo asegurar que tomaré mis medidas». Su voz pareció reverberar por toda la habitación. «Siento mucho haberle disgustado» dijo ella en un susurro. «¿Disgustado?» repitió el conde. «No estoy solo enfadado, estoy asqueado. Retírate de mi vista». Marían dio un pequeño grito y salió corriendo de la habitación. Cruzó a la carrera el vestíbulo y salió al porche donde el palafrenero la estaba esperando con el caballo. El hombre la ayudó a montar. Después cruzaron la avenida y entraron en Hyde Park. No tenía idea de hacia dónde iba, solo quería escapar de la furia del conde. Guió al caballo hacia la parte menos elegante del parque y cabalgó con la vista al frente indiferente a si el palafrenero la había seguido o no. Mientras cabalgaba se dijo que el conde había sido cruel e injusto al no tomar en consideración que todo lo que ella había hecho había sido para salvarlo de las tretas de Lady Isolde y de los engaños de su amante. «Debía sentirse agradecido» se dijo. «Su propio genio vivo se impuso y dejó de sentirse avergonzada y humillada para empezar a sentirse desafiante. Podía comprender que el conde se hubiera molestado porque ella había intrigado con Nicholas Thornton, pero debieran haber sido muy evidentes para él las consecuencias de no haberlo hecho ella así». Recordó llena de resentimiento las palabras del conde mientras cruzaba el puente de la serpentina. Estaba tan sumida en sus pensamientos que casi saltó al escuchar una voz decir a su lado. «Parece usted muy seria mi encantadora señorita Lindon. ¿Todavía está enfadada conmigo?» Marianne vio que Lord Rowlock estaba cabalgando a su lado. Era muy apuesto y Marianne pensó que él le ofrecía la oportunidad de desquitarse del conde. «Buenos días Lord Rowlock», dijo ella con voz muy dulce. «Ha sido muy cruel conmigo pero confío en que sin importar qué delito haya cometido me habrá perdonado ya. No ha sido un delito» contestó Marianne sintiéndose un poco turbada. «Es solo que mi tutor, lo entiendo» se apresuró a decir él. «Pero aunque el conde le haya dicho que soy un cazadotes, le aseguro Marianne que lo que siento por usted es muy diferente». Marianne comprendió que debía evitar que Lord Rowlock le hablara con tanta intimidad, pero se sentía tan llena de resentimiento contra el conde que siguió escuchando. «Sé todo lo que se dice contra mí» dijo Lord Rowlock en voz baja, «pero le juro que me habría enamorado de usted aunque no hubiera tenido un solo penique». «Cielos, ¿se da usted cuenta de lo hermosa que es?» «Había tal nota de sinceridad en su voz que ella no pudo evitar sentirse conmovida». «Lo siento» dijo ella con suavidad. «Me ha hecho sentirme muy desgraciado». «No puedo hacer nada por evitarlo. Hay algo que podría hacer por mí si quisiera». «¿Qué es?» preguntó ella nerviosa. «Usted sabe que tengo poco dinero» dijo Lord Rowlock. «Nunca lo he negado, pero aposté la otra noche a que encontraría una mujer capaz de conducir un carruaje de dos caballos para competir con Lady Lawley, y ganarle. ¿Correr contra Lady Lawley?» preguntó Marianne. Sabía que la dama en cuestión era una de las mejores conductoras de carruajes del Beaumont. La mayoría de las damas sólo conducían sus carruajes por la avenida central del parque y lo hacían para lucir sus ropas y sus joyas. En consecuencia pocas damas conducían en público, pero Lady Lawley era famosa por la habilidad con que manejaba sus caballos. «¿Está sugiriendo?» preguntó ella con ojos sorprendidos, «que yo puedo competir contra Lady Lawley. ¿Por qué no?» preguntó él. «La he visto conduciendo en el parque y me pareció que usted maneja las riendas de maravilla». «Varios de mis amigos han comentado lo mismo». «Era un cumplido que Marianne no había pensado recibir jamás». «Como había dicho al conde esa mañana, Abby estaba satisfecho con ella y esto la hizo sentirse como si hubiera ganado la copa de oro de Ascord. El que lo Rowlock la considerara digna contrincante de Lady Lawley era más halagadora para ella que si la hubiera comparado con la diosa Afrodita o con la Venus de Milo. Podría fallar» le dijo ella después de un momento. «Creo que usted podría derrotarla» insistió lo Rowlock. «Se ha estado jactando de que no hay una sola mujer, en todo el Beaumont que tenga idea de cómo manejar unas riendas excepto ella. Eso suena a vanidad» dijo Marianne. «Demuéstrele que está equivocada» dijo lo Rowlock con voz tentadora. «¿Cuándo sería la carrera?» preguntó ella. «¿Cuándo usted lo desee?» contestó lo Rowlock. «Hoy mismo si está usted dispuesta». Ella recordó entonces que el conde volvería tarde ese día. «No se enterará de nada», pensó. «No se sentiría tan oprimida y humillada por él si ganaba la carrera contra Lady Lawley». «¿A qué hora empezamos y dónde?» preguntó a lo Rowlock. «¿Sabía que usted no me fallaría?» exclamó él. «¿Qué otra mujer podría demostrar un espíritu tan valeroso y deportivo?» Marianne pensó que era imposible no responder a la admiración que había en sus ojos. «Sólo espero no fallarle. Nunca podría usted hacer eso» contestó él y ella comprendió que no se refería a la carrera. «Quedaron de acuerdo en que él pasaría a buscarla a la mansión Staberton a la una en punto». Marianne volvió a casa con la esperanza de que la duquesa no quisiera levantarse para almorzar. Su deseo se cumplió. La duquesa le había dejado un mensaje diciendo que esperaba que la disculpara, pero que le dolía tanto la pierna que había tomado una pastilla para dormir y no deseaba que la despertaran para nada. «Las cosas no podían haber salido mejor» pensó Marianne al subir a cambiarse de ropa. Se puso un vestido muy elegante, sintiendo al hacer lo que estaba desafiando al conde, no sólo por ir con lo Rowlock sino también por haberse puesto tan atractiva. Lo Rowlock llegó hasta la puerta principal conduciendo un carruaje tirado por dos alazanes que, si no eran tan buenos como los extraordinarios caballos del conde, al menos eran briosos, de buena calidad y bien cuidados. Los ojos de Marianne brillaban de entusiasmo cuando lo Rowlock la ayudó a subir y ella tomó las riendas en sus manos. Sabía que podía controlar a los caballos y no les tenía miedo alguno. Se alejaron de la casa Staberton en dirección del parque. «¿Dónde nos encontraremos con Lady Lawley?» preguntó. «Ella va a salir exactamente a la misma hora que nosotros» dijo lo Rowlock sacando un reloj de bolsillo de su chaleco, o sea a la una y cinco. «¿De dónde?» «De la plaza Boardman» contestó él. «Mientras que nosotros saldremos de Tibur. Hemos dado nuestra palabra de honor de no salir ni un segundo antes, ¿por qué de diferentes lugares?» «Porque la carrera no sólo será una prueba de habilidad en el manejo de los caballos, sino también de ingenio. El primer vehículo que llegue a el mejor redil, una posada que hay en las afueras, es el ganador, pero hay limitaciones en cuanto a la ruta que cada uno siga. Yo he descubierto una forma muy ingeniosa de llegar» dijo él sonriendo, «con lo que creo que habremos derrotado a Lady Lawley antes de empezar. Marianne pensó que era un alivio saber que la carrera no dependía sólo de ella. Mientras se vestía había estado pensando en la fama que Lady Lawley tenía como conductora y temió no poder igualar a una mujer que tenía por lo menos quince años más que ella y una vasta experiencia conduciendo carruajes. Pero suponía que si las apuestas habían sido fuertes, lo Rowlock haría todo lo que estuviera en su mano para ser el ganador. Y cuando un momento más tarde él dio la orden de partida Marianne se sintió invadida de una irresistible emoción. Partieron con lo Rowlock dándole instrucciones sobre el camino que debía seguir de modo que Marianne se dio cuenta de que él conocía todas las salidas de Londres que había. «Era bastante listo» notó ella, «porque la llevaba por tranquilas calles residenciales en las que había poco tráfico y no tardaron en dejar atrás las casas y encontrarse en plena campiña. Era un día caluroso pero había un leve viento que aliviaba el calor. Marianne pudo pronto dar rienda suelta a sus caballos y sentir como el viento levantaba pequeños mechones de cabello alrededor de sus mejillas encendidas. «Esto es muy emocionante», dijo a lo Rowlock. «Me gustaría saber si Lady Lawley nos lleva a la delantera. Ella no conoce el norte de Londres tan bien como yo», contestó él. «Además tuve la suerte de que al lanzar la moneda, me tocó a mí seleccionar el camino que seguiríamos. ¿Así fue como decidieron hacia dónde iríamos?», preguntó Marianne. «Todo ha sido justo y honorable», explicó él. «Y como yo escogí el camino hacia el norte, acepté darles la pequeña ventaja de salir del parque, ya que Lady Lawley ha salido unas calles más adelante. Eso significa que tal vez ya nos haya tomado la delantera. Es posible, pero no se preocupe». «No, no voy a hacerlo», contestó ella. «Y me gustan sus caballos. Ojalá fueran míos», dijo él con tristeza. «Pero son prestados». Marianne supuso que se los había prestado el duque de Reinlag, pero no tenía intención de hacer demasiadas preguntas. No quería que lo Rowlock supiera que había estado en los jardines vaxan la noche en que él había conversado con el duque. Continuaron avanzando durante una hora y Marianne miraba ansiosamente si iba delante Lady Lawley pero no vio señales de su contrincante. «Si cuando lleguemos a el mejor redil encontramos ya allí a Lady Lawley, ¿habrá perdido usted mucho dinero?», preguntó ella. «Más del que está al alcance de mi bolsillo», contestó lo Rowlock. «¡Qué desesperante!», murmuró Marianne. «Nadie podría conducir mejor que usted», dijo él. «Y no necesito decirle lo agradecido que estoy por su ayuda. ¿Podrá usted decir eso cuando hayamos ganado», contestó ella. «Pero no puedo evitar sentir que Lady Lawley se nos ha adelantado ya. También es muy posible que se haya quedado atrás», sonrió lo Rowlock. «Hay tantas posibilidades de una cosa como de la otra», contestó Marianne. «Ni el conde mismo podría ir más rápido», pensó ella. Pensar en el conde le produjo una angustia que no pudo negar. Trató de recordar lo furioso que se había puesto, ni las cosas que le había dicho. Pensó que casi la había atontado la violencia con la que él había reaccionado. Eso la había decidido a desafiarlo, pero ahora deseaba llena de tristeza haber podido explicarle que lo único que ella había intentado hacer era salvarle de tener que casarse con Lady Isolda. Pero tenía la impresión de que él no habría querido escucharla. «Parece muy preocupada», dijo lo Rowlock. «Pero déjeme decirle una cosa. Aún si pierdo habrá valido la pena hasta el último penique que tenga que pagar el haber podido estar con usted y volver a hablarle. El conde se enfadaría muchísimo si supiera dónde estoy», dijo ella. «Nunca lo sabrá», contestó lo Rowlock. «Así que no se preocupe». Marianne recordó que tendrían que volver a Londres si llevaban ya viajando dos horas y media. «¿Estamos ya cerca?», preguntó con preocupación. «Nos faltan poco más de tres kilómetros», contestó lo Rowlock tranquilizándola. Marianne se detuvo por fin en el mejor redil, que era una deliciosa posada antigua como a un kilómetro del camino principal y cuando ella metió el carruaje al patio vio con excitación que estaba vacío. «Llegamos primero», exclamó. «Creo que sí», dijo él. Bajó del carruaje y cuando los empleados de la posada corrieron hacia la cabeza de los caballos, preguntó. «¿Ha llegado un carruaje conducido por una dama?» «No señor, ganamos», gritó Marianne. «Lo logramos». «Oh, me alegro tanto. Me siento tan feliz por usted. No tengo palabras para agradecérselo», contestó lo Rowlock besándole después la mano. Después lo Rowlock ayudó a bajar del carruaje a Marianne y ambos entraron a la posada. El propietario, muy impresionado por la apariencia de los recién llegados, corrió a atenderlos haciendo reverencias. Una doncella condujo a Marianne a una cómoda habitación que daba al jardín y que tenía una gran cama con dosel. Marianne se lavó las manos, se arregló el cabello y bajó para encontrar que el o Rowlock la estaba esperando en una salita privada con una botella abierta de champán con el cual dijo iban a celebrar el triunfo. «Pero, no esperamos a Lady Lauli». Añadió. Le dio a Marianne una copa de champán y levantó la suya para decir. «Brindo por la conductora más extraordinaria que he conocido y por alguien que es tan hermosa y bondadosa que no tengo palabras con que decirle cuánto la amo. No debe hablarme así», dijo ruborizada. «Usted sabe lo enfadado que se pondría el conde. El conde no está con nosotros y por el momento me siento el hombre más feliz y más afortunado del mundo. Me alegra mucho haber ganado por usted pero me temo que Lady Lauli va a enfadarse mucho. Se pondrá furiosa», reconoció lo Rowlock y los dos rieron. Él pidió algo de comer y aunque Marianne pensaba que debían esperar a sus contrincantes sólo había tomado un té antes de salir de Londres así que decidió comer algo. «Debe descansar», dijo lo Rowlock. «Cuando terminaron, yo la llevaré de regreso a su casa». «Conducir un carruaje es un ejercicio extenuante cuando se viaja a la velocidad que lo hizo usted». «Era cierto», pensó Marianne, permitiendo que él la instalara con comodidad en un amplio sillón y pusiera un taburete bajo sus pies. Ella se recostó en los cojines sintiéndose un poco somnolienta. Tal vez era el champán, o quizás la reacción después de la tensión nerviosa de conducir y, desde luego, la reacción del disgusto que le había causado el que el conde se hubiera enfadado tanto con ella. Sin importar las razones despertó con un estremecimiento y se dio cuenta de que se había quedado dormida. La salita estaba muy callada y por un momento no recordó dónde estaba. Entonces vio a Lorroulo junto a la ventana mirando hacia el jardín. «Me quedé dormida», dijo Marianne. «Es lógico que se sintiera tan cansada», dijo él con voz acariciadora. Se acercó a ella lentamente cruzando la habitación. «Está muy hermosa cuando duerme». «Debió haberme despertado», dijo con firmeza. «¿Qué hora es? Son casi las cinco», dijo él mirando su reloj. «¿Las cinco de la tarde? Entonces debemos volver a Londres ahora mismo», dijo ella espantada. «Pensó que no podría estar de regreso hasta mucho tiempo después de que hubiera llegado el conde. Las explicaciones serían inevitables y él volvería a enfadarse con ella por haber desobedecido sus órdenes y salido con Lorrouloch. «Debemos ir», nos dijo con firmeza. «Pero, ¿qué fue de Lady Lawley? Tal vez tuvo un accidente. O quizás no pudo encontrar la posada. Me parece extraordinario que no haya aparecido. A mí también». O tal vez se dio cuenta de que había perdido la carrera y se irritó tanto que decidió abandonar. «Debo volver de inmediato», dijo Marianne poniéndose de pie a toda prisa. «Mandaré que preparen el carruaje». Lorrouloch abrió la puerta y Marianne corrió escaleras arriba hacia su habitación. Mientras se arreglaba pensó que el conde ya estaba muy enfadado con ella y no quería que lo estuviera más. Admitió que había sido pueril haber ido hasta allí con Lorrouloch. Bajó la escalera y lo encontró esperándola abajo. Lo miró y adivinó por su expresión que algo grave había ocurrido. «¿Qué sucede?», preguntó. «A uno de los caballos se le cayó una herradura». «¡Oh no!», exclamó Marianne. «No es problema», le dijo él con aire consolador. «El herrero vive a menos de medio kilómetro de aquí y he enviado a un mozo a que lo traiga ahora mismo. Eso significa un nuevo retraso», dijo ella casi con desesperación. «No hay nada que podamos hacer», contestó Lorrouloch. «No, por supuesto que no reconoció ella, pero eso me hará llegar más tarde todavía». «¿Por qué no me despertó usted? No se debe enfadar conmigo», dijo él. «Yo sabía que estaba muy cansada. Y con toda franqueza yo esperaba que Lady Lauli llegara en cualquier momento». A Marianne le pareció una débil excusa, pero en realidad no podía culpar de lo sucedido a nadie más que a sí misma, así que no dijo nada. «Iré a ver si hay señales del herrero», dijo Lorrouloch y salió dejándola sola. Marianne caminó de un lado a otro por la pequeña habitación sintiendo con desesperación que debía hacer algo, aunque no sabía que. «Al cabo de un rato volvió Lorrouloch». «¿Ya está aquí el herrero?», preguntó ella agitada antes de que él pudiera hablar. «Los mozos dicen que no debe tardar. Podríamos alquilar otro caballo», sugirió Marianne. «Creo que sería imposible. Pero aunque hubiera uno disponible, jamás viajaría tan a prisa como nuestro caballo. No, por supuesto que no reconoció ella al mismo tiempo. Iré a ver qué puedo hacer», dijo Lorrouloch antes de que ella pudiera decir nada más. Tardó tanto que Marianne pensó que quizá estaba vigilando que le pusieran bien la herradura al caballo, pero cuando volvió a aparecer por fin, supo antes de que hablara lo que iba a decirle. «¿No ha llegado el herrero?», preguntó ella. «El mozo que envié a buscarlo ha vuelto y me dice que no está en su casa. Lo esperan en cualquier momento y vendrá aquí en cuanto vuelva. ¿Qué podemos hacer?», preguntó Marianne con desesperación. «Sea sensata Marianne», contestó Lorrouloch. «Todo esto es muy desagradable pero no podemos hacer nada. Así que sugiero que comamos y bebamos algo y en cuanto el caballo esté listo partiremos para Londres para intentar llegar allí lo más pronto posible». Marianne comprendió que era absurdo negarse, así que comió algo de lo que el posadero le sugirió mientras Lorrouloch demostraba un extraordinario apetito. Debido a que pensó que la haría sentirse un poco menos agitada, después aceptó una copita de madeira, y una vez más Lorrouloch ordenó una botella de champán antes de salir para averiguar lo que estaba pasando. Marianne pensó con desesperación que se estaba haciendo más y más tarde, y cuando por fin llegara a Londres, encontraría al conde tan enfadado con ella que la enviaría como castigo a Harrogate. Durante la comida Lorrouloch hizo esfuerzos por divertirla y entretenerla. Ella se dijo que no tenía por qué mostrarse desagradable con él por algo que no era culpa suya. Había aceptado de muy buena gana participar en aquella loca aventura y no debía culparlo a él de su propia tontería. Lorrouloch insistió en que tomara un poco de champán, pero ella apenas sí lo probó sintiendo que la había traicionado dejándola dormir. Él comenzó a llenarla de cumplidos y aunque ella trataba de hacerle hablar de otros temas él insistía en que la amaba mucho y en lo apenado que se había sentido al negarse a verlo. Me enamoré de usted en cuanto la vi dijo, y es irónico que la única persona a la que quiero por sí misma tenga como barrera infranqueable su propia fortuna. ¿No habrá llegado el herrero? Lo interrumpió ella. Le resultaba difícil concentrarse en lo que Lorrouloch le estaba diciendo porque sus pensamientos volvían una y otra vez al conde y a lo enfadado que se pondría. Estoy seguro de que ya debe estar aquí dijo Lorrouloch en tono consolador. Salió de la habitación y las doncellas entraron para llevarse los platos dejando una botella de Oporto en la mesa. No creo que bebamos más dijo Marian. El caballero pidió el Oporto señora. No había nada que decir a esto, pero pensó que Lorrouloch no parecía contar con irse muy pronto. Todo el asunto había resultado muy desafortunado. En primer lugar había sido una tonta en alejarse tanto de Londres. Cualquier imprevisto la habría retrasado tanto como aquel. En segundo lugar, era mala suerte no sólo que al caballo se le hubiera caído una herradura, sino además el que el herrero no estuviera en su casa. Debe haber vuelto ya. Tiene que haber vuelto. Murmuró. En ese momento entró Lorrouloch. ¿Ya llegó? Preguntó llena de ansiedad. Él movió la cabeza de un lado a otro. Pero esto es imposible. Exclamó Marian. Insisto en que alquilemos un carruaje. Debe haber alguno disponible. Me temo que es imposible. ¿Por qué? Preguntó Marian. Debe haber algún carruaje de algún tipo que podamos alquilar. Aún si lo hubiera dijo Lorrouloch. No tengo intenciones de pedirlo. Ella lo miró sorprendida y entonces se quedó muy rígida. ¿Qué está usted diciendo? Te estoy diciendo Marian contestó él tuteándola por primera vez, que te amo y que no vamos a volver esta noche a Londres. Nos vamos a quedar aquí. Los ojos de ella se agrandaron y lo miraron con horror. Te desee y te amé desde que nos conocimos dijo Lorrouloch sonriendo. Tu tutor me arrojó de su casa y me di cuenta después de que había sido demasiado débil y tonto al aceptar su prohibición de que nos comunicáramos. ¿Qué está usted diciendo? Preguntó ella de nuevo casi sin aliento. Te estoy diciendo que vamos a pasar aquí la noche y cuando volvamos a Londres mañana, el conde estará más que dispuesto a dar su consentimiento a nuestro matrimonio porque no le quedará otro remedio. ¿Está usted loco? Sí contestó él. Loco por ti como lo he estado siempre. Te amo Marian. No me voy a quedar aquí. Exclamó ella. Me vuelvo ahora mismo a Londres aunque tenga que ir andando. Corrió hacia la puerta pero había dado sólo dos pasos cuando los brazos de Lorrouloch la rodearon y la estrecharon contra su pecho. Vas a quedarte dijo él, porque te deseo y no hay modo de que escapes Marian. Así que más vale que te resignes a ello pequeña. ¿Cómo se atreve a tocarme? Exclamó ella furibunda. Empezó a forcejear y a luchar con él con todas sus fuerzas, pero vio que el hombre era muy fuerte y que en sus brazos resultaba una criatura indefensa. Seremos muy felices juntos dijo él riendo. Eres todo lo que deseo en una esposa y yo te enseñaré a amarme tanto como yo te amo a ti. Nunca, jamás. No sólo no lo amo. Lo detesto. Entonces tendré que hacerte cambiar de opinión. Marian continuó luchando pero notó que estaba perdiendo las fuerzas. Con un gran esfuerzo trató de pensar con claridad y de cambiar su táctica. Cesó de forcejear y levantando la mirada hacia él dijo. Suélteme, usted sabe que no podría haber felicidad para ninguno de los dos si me obligaran a casarme con usted. Para mí habría todo tipo de felicidad contestó Lorrouloch con una sonrisa y ella adivinó que él estaba pensando en su fortuna. Marian comprendió demasiado tarde que todo había sido una mentira, una trampa de principio a fin. Lorrouloch debió haber concebido su plan cuando el duque le dijo en los jardines Baxal que no era un hombre lo bastante decidido. Debió haber estado esperando una oportunidad de ponerse en contacto con ella y ella había caído tan estúpidamente en la trampa que él le había puesto que no tenía ninguna justificación. Por favor escúcheme dijo con desesperación, si usted me lleva de regreso a Londres ahora, le prometo que lo ayudaré con dinero y no permitiré que el conde le perjudique. No podrá hacerme nada cuando seas mi esposa. No puedo casarme con usted. No tengo deseos de hacerlo. Tendrás que casarte conmigo contestó él. Y la vida nos resultará muy divertida cuando dispongamos de dinero para hacer todo lo que siempre he querido hacer. Marian comprendió que él ya se consideraba dueño de su fortuna y que tenía razón al decir que, si pasaban la noche juntos en esa posada, no habría nada que hacer sino casarse con él tan pronto como la boda pudiera ser preparada. Horrorizada ante lo que él intentaba hacer, ella descubrió que amaba al conde tan abrumadoramente que sólo pensar que otro hombre pudiera tocarla le parecía una degradación indescriptible. Por favor. Por favor dijo ella desesperada, escúcheme. Es demasiado tarde para palabras contestó Loroulock. Eres de lo más deseable y espero que disfrutemos de nuestra noche de amor. Inclinó la cabeza para buscar sus labios y ella movió la cabeza de un lado a otro sabiendo que era sólo cuestión de tiempo antes de que él pudiera besarla. Entonces mientras pensaba con desesperación que no había esperanza alguna de escapar y que para ella había desaparecido toda posibilidad de felicidad, advirtió que en el forcejeo había ido retrocediendo y él la tenía ahora contra una mesa donde había puesto las carnes frías que les habían ofrecido durante la cena. Extendió la mano para apoyarse contra ella y sus dedos tocaron algo.